Ok chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Les quiero mostrar todo lo que compré esta semana. Esta semana encontré muchas cosas muy baratas. Primero que nada, esta, que es este shower foam, si ustedes van y lo compran a Walmart, en Ibarra les regresan, o sea, todo. A mí me regresaron 6 dólares. Esta nada me costó 5.98, así que lo agarré por completamente gratis. Ok, miren chicas, así se mira Ibarra. Ustedes, por aquí van a decir Walmart. Como yo ya lo usé, no creo que me vaya a salir, pero miren, estas son todas las cosas que tiene Walmart y ustedes nada más van y las compran, escanean el recibo y le regresa el dinero. Miren, como si compran servilletas vivas, les van a regresar 1 dólar 50. Si compran este jabón, le van a regresar 12. Pero si ven como la leche tiene una manita porque yo le hice click. Este, déjenme ver qué más. También uso Checkout 51, también uso Cartwheel y Saving Star. Miren aquí en Cartwheel. Si ven que dice que yo ya tengo para escoger algo porque siempre que vuelvo a escaneo, ahora puedo escoger 10 dólares de descuento en ropa, 10 dólares de descuento en bebé, en comida, en eso. Y ahora si ven en ofertas. A mí me gusta irme siempre a categorías y le pongo que en todo y luego le pongo que en descuentos. Y si sí, mira, yo no había mirado ese, pero el Brownit Brittle, nunca lo he probado, pero lo tienen en 50% de descuento. Le voy a poner aquí porque mañana voy a ir a la tienda y lo voy a ir a buscar. Este, a ustedes les dan, este, cosas. Ahora, si hay cupones, miren como aquí dice cupones, es 300 de un iPhone, son cosas que tienen ellos. Y luego si van y compran como bolsas Zeplo, cosas de plástico, les dan una tarjeta de 5 dólares y gastan 15. Y si ven acá donde dice que yo, tiene la historia, todo lo que ustedes han salvado de dinero, ahorrado. Y pues sí, como les digo, de vez en cuando les va a tocar que les den 10 dólares de descuento en cualquier cosa. Y pues eso nadie se los da y si ustedes van a la tienda, de todas maneras ya ustedes lo están haciendo. Así que, ¿por qué no? Yo en total, en todas estas páginas que tengo de dinero que regresan, ya tengo como 60 dólares. O sea, 60 dólares que yo no tenía, ¿quién me los va a dar? Y pues sí, chicas, les recomiendo Crazy Lady, a veces te dicen como las ofertas que hay, así que también se la quieren bajar. Yo no la uso mucho porque a veces ofertas que ponen ahí, no hay donde yo estoy, pero de todas maneras la pueden bajar, la pueden intentar y ver si les gusta. A ver, ahora seguimos con lo demás. Encontré esas ricanelas, estaban, a mí me encantan, saben súper buenas. Y miren el precio que tenían, un dólar 38 de casi 3 dólares. Así que, ¿por qué no? Aunque no, aunque según yo quiero bajar de peso, pero se las puede comer mi novio o lo que sea con su café en la mañana, no sé. Y voy a intentar este producto que todo mundo ha escuchado que hablan. Mi bebé deja la ropa bien sucia. Y pues quiero intentar a ver, porque a veces se la compro y nada más la puede usar una vez como para ir afuera. Porque si no, se mira ya bien fea, así que la voy a intentar. Ahora, estos pañales Love. En Carwheel estaba que me le bajaban 2 dólares y costaban 6.99. Así que con 2 dólares que me le bajaron, bajó a 4.99. Después, en Ibarra, me regresaron 3 dólares. Así que me salieron en 1.99. Díganme, ¿dónde voy a agarrar unos pañales en 1.99? Así que se los recomiendo si tienen un bebé. Siempre estén chequeando Carwheel, Ibarra, porque tienen muy buenos descuentos. Si los combinan, ok, en Target está que si compras 4 cajas de, ¿cómo se llaman? Q-tips. Este, les dan una tarjeta de 5 dólares. En sí, estos cuestan 2.99 cada uno. Y pueden combinar, también estaba la crema Pons o lo que sea, pero yo compré este, miren. Este costaba 3.97, estaba un poquito más caro. Si hubiera comprado los puros Q-tips o cotonetes esos para los oídos, me hubiera salido más barato. Pero este es el que yo uso para limpiar mi cara. Si ustedes tienen manchas, si ustedes les salen de vez en cuando granitos o les salen cualquier cosa, se los recomiendo. Yo tenía mi cara bien manchada porque me salieron muchos granitos en mi cara y no sabía con qué quitarmelos. Compraba crema de Bell, compraba donde quiera y este fue el que me limpió mi cara. Ahorita otra vez me está saliendo como granitos y es porque estaba usando maquillaje todos los días. Así que dejé de usarlo y voy a empezar a usar estas, pero estas ya las tengo comprobadas. Cada vez que me empiezan a salir granitos o manchas o lo que sea, lo uso y me los quita. Pero de todas maneras, 2.99, 2.99, 2.99, 3.97 y me regresaron una tarjeta de 5 dólares. Ok chicas, así que vayan y compren 4 cajas de estas y les van a salir en 1.74. Si ustedes compran esta como yo, les va a salir un poquito más cara. Pero si no necesitan esto, vayan y compren esto y les van a salir en 1.74 cada uno. Ahora, yo me gustan para mi bebé estos chetitos y están en 1.75. O sea, están hasta más baratos que Walmart y como les digo, todo lo que yo escaneo aquí pasa por Cartwheel y me sigue dando puntos para después agarrar 10 dólares de descuento o en lo que sea. Ahora, siempre me guste ir por donde está la comida de descuento. Y miren, la leche evaporada, no sé si la puedan ver, déjenme ver que se enfoque, enfócate. No se enfoca chicas. Ok, pero cuesta 42 centavos. Así que me gusta tener de esta leche, esta es la lata chiquita, pero me gusta tenerla porque a veces se me acaba la half and half que tengo para mi novio. No sé si aquí la pueden mirar. No, no, deja, pero cuesta 42 centavos. No, no se enfoca. Compré tres. Ahora, si tienen bebés y le están saliendo los dientes, estas, ¿cómo se llaman? Ñom, Ñom. Son como de arroz, pero tienen sabor a banana. A mi bebé le encantan y les ayuda porque están un poquito como, no duras, pero están como, no sé, se les hacen en la boca, pero a mi bebé le encantan, así que se los recomiendo. Este, también esto es lo que se come mi bebé. Estas son de, también se las compré de banana porque siempre le compro de camote y como que siento que ya se enfadó. A mí me gusta tener de este bacon porque a veces le hago a mi novio cualquier cosa y le puede poner bacon. Y ya está listo, ya no tengo que cocinarlo. Así que, y este me costó unos 57. No sé por qué está, estoy grabando con la tableta y la tableta no se enfoca. Así que, sí, chicas. Ahora, déjenme les muestro. Tienen una oferta que compran dos cajas de Huggies y como se dan cuenta, este, yo quería encontrar dos cajas de la, de talla 4, pero no había y ni modo. Me traje una de la talla 4, otra de la talla 5. Y en Cartwheel había dos cupones, uno de 3 dólares y uno de 2 dólares. Así que me la bajaron 5 extra. Y más aparte me dieron una tarjeta de 5 dólares. Soy ahí, básicamente son 8 dólares. No contando que también con todos los puntos. Y cada caja me costó 24 dólares. Así que después de los cupones y todo eso. Así que después de los cupones y de todo, chicas. Estas dos cajas grandes me salieron en 20 dólares cada una. Yo sé que a lo mejor ustedes piensan que no es mucho el descuento o lo que sea. Pero como les digo, son poquitos, lo que ustedes pueden ahorrar de dinero, vale la pena. Y esas cajas en 100, 100 me duran como un mes. Y básicamente ahí tengo para dos meses. Y acá en mi cuarto tengo como para otros dos meses. Así que después de eso quiero que mi bebé empiece a caminar para enseñar a ir al baño. Y por eso ya no estoy comprando tantos pañales. Antes compraba mucho con tiempo avanzado. Así que... Ok, chicas. Y ahora esas dos cajas de cereal fui así 10. Y costaban 1.88 cada caja. Que ya es súper barato para mí. Y aparte tenía un cupón del que decía que le bajaban un dólar si compraba dos. Así que cada caja me salió como en un dólar 36. Que para mí está súper bien. A veces las agarro más baratas, pero un dólar 36 está bien. Especialmente porque ya tenía tiempo que no compraba cereal así con cupones. Eso ya se me había terminado. Así que tuve que volver a empezar. Y lo último que compré en CVS fue... Este papel de baño que costaba 9.99. Tenía un cupón de 75 centavos para que le bajaran. Y luego compré este paquete de cuatro rollos de la marca de CVS. Porque tenía un cupón que decía que me le bajaban dos dólares. Y me gastaba 12 dólares en papel de baño. Así que este me salió completamente gratis. Y este nada más me salió como en... Yo digo que unos nueve dólares. Así que no está mal. Y tampoco es lo más barato. Pero como les digo, ya tenía tiempo que no hacía cupones. Yo para papel de baño ni nada de eso. Así que ya lo necesitaba. También estoy tratando de agarrar a la mamá de mi novio. Así que por eso. En Target también creo que tienen un buen especial en cosas. Pero lo siento un poquito más caro. Quien sabe si me entienden ustedes como lo miren, como lo sientan. Pero pueden ir a chequear. Y pues sí chicas. Eso es todo lo que agarré por el día de hoy. Oh, déjenme les enseño. Bueno, estos dos desodorantes están en especial. Que si compras uno, el otro te sale a mitad de precio. Yo tengo el cupón que es de compra uno y llévate otro gratis. Y luego si comprabas dos, aparte te daban un extra box de CVS de dos dólares. Así que te salían completamente gratis. Mi novio ya no quiere de estas marcas. Nada más quiere este que sea un Scented. Pero los estoy agarrando porque la mamá de él me dijo que sí los quería. Así que se los voy a estar dando a ella. Y pues sí chicas. Mi papá no usa tampoco de este. Porque mi papá le grita. Así que déjenme les explico un poquito. Porque me está haciendo que les explicaran. Miren. Este cupón es de CVS. Este cupón no lo hizo la compañía. Este cupón te lo da CVS para que tú lo uses en su tienda. Este no lo puedes usar más que en CVS. ¿Cómo van a saber ustedes? Porque aquí dice Extra Care Card Coupon. Ahora, les voy a enseñar un cupón de la manufactura. Ay, no sé por qué esta tableta no. No enfoca. Nomás no enfoca. Espérame. Ok, chicas. Y pues miren. Ahí está. Dice Manufactured Coupon. Y lo único que ustedes tienen que estarsele fijando es cuando se expira. Ahora sí ya se enfocó. Miren. Uf. Nada más la tuve que limpiar. Y este es un cupón de la cajita de CVS. Y estos son los que le llaman Pili. Estos los trae básicamente los productos pegados. Y ustedes se los quitan y estos también son de la manufactura. Si veis en Manufactured Coupon. Y ustedes pueden usar un cupón de manufactura y otro de la tienda en un producto. Simple y cuando sea lo mismo. Como por ejemplo, miren. Aquí dice. Dos dólares. Te van a bajar dos dólares cuando gastes once dólares en Paper Towels. Si ustedes este mes de ser de papel de baño fuera para Paper Towels los podrían usar juntos. Así que ustedes vayan a su CVS o donde sea. Agarren una tarjeta de descuento. Y yo agarro mis cupones de Clip to Save. Lo que yo hago es que yo me fijo en las páginas de internet para ver los previews de los ads que vienen las semanas. Como ahorita apenas me voy a poner a mirar que viene la semana que viene. Pero como no necesito nada, no voy a encargar. Voy a mirar para en dos semanas para que así pueda mirar bien todos los cupones que vienen. Y me alcanzan a llegar a tiempo. Ustedes pueden encargar los cupones el lunes, el miércoles de la semana que van a salir el domingo. Para que les lleguen a tiempo. Les va a llegar ese sábado antes de que la gente que va y los compre en los domingos. Si ustedes en su área donde ustedes viven, los cupones salen buenos. Porque a veces salen buenos en áreas que traen todos los cupones. Miren cuánto cuesta. Donde yo vivo cuesta tres dólares cada periódico. Y a veces no uso todos los periódicos. Así que a mí no me conviene. Pero ustedes miren donde ustedes viven, que cupones traen. Si les conviene, pues los compran. Y pues sí, chicas. Como les digo, no usé yo cupones de estos más que uno para el papel. Y usé uno de compra uno y otro gratis para estos. Déjenme lo buscar. Ok, chicas. Y miren, este fue el que yo usé. Que dice, compra uno y llévate otro gratis. Y este fue el que usé del cereal. De un dólar. No sé por qué luego, pero es el luego, luego que dejo la tableta aquí y se pone como así. Así que miren. No enfoca, pero estos fueron los únicos. Uso uno de estos, otro de estos y otro de estos. Y la mayoría de cosas, por lo que me gusta ir a Target es porque no tienes que encargar cupones. La mayoría de cupones están en la aplicación. Así que te salvas más dinero porque no los tienes que encargar. Pero sí, chicas. Esto fue todo por el día de hoy. Ojalá les haya gustado. Los veo en la próxima. Por favor, si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse. No se olviden darle manita arriba a este video. Me ayuda mucho. Así que los veo en la próxima. Bye.